De Santiago de Chile les habla el Obispo Emiliano Soto Valenzuela y queremos invitar y a la vez agradecer el importante Congreso de Líderes Cristianos de Latinoamérica para el mundo entero. En más de 150 países están siendo convocados para participar en este importante encuentro a nivel mundial. El Pastor Oxopar, líder del Ministerio, fundador del Congreso de Líderes Cristianos, está convocando a una gran cantidad de liderazgo y especialmente de Chile para poder invitarles a participar los días 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre desde las 10 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde que usted pueda ser parte integrante de lo que significa este importante Congreso. Habrán diferentes oradores, diferentes predicadores para bendecir su vida, para que usted pueda crecer y desarrollarse con buenas herramientas para el Ministerio Pastoral. Desde acá acreditamos y bendecimos al Pastor Juan Quín, quien es el instrumento de conexión hacia este importante Congreso de Líderes Cristianos. Queremos orar para que les vaya bien, queremos que sea un tiempo de real bendición para todos quienes participen esos días de Congreso, especialmente para quienes tienen la importante labor de ministrar a otros hermanos en el Señor. Dios les bendiga y el Señor les respalde en todo este importante Congreso. Bendiciones.